El Espíritu Santo Por Jesucristo enseñado, hemos renacido del agua y del lontis, el Espíritu. Presentemos confiados, por su mediación, nuestras súplicas al Padre. Por la Iglesia, para que reciba la valentía del Espíritu y anuncie en todo el mundo la palabra de la salvación, roguemos al Señor. Por el Cardenal Don Carlos Amigo Vallejo, que preside esta Eucaristía, para que muestre el rostro resucitado de Cristo a todos los hombres, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que busquen siempre el bien de las naciones y de los pueblos, roguemos al Señor. Por los enfermos y por todos los que sufren, para que experimenten la bondad del Padre y la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que vivamos la vida nueva recibida en el bautismo, roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme por ti. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¡Gracias! 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 Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo en estos sacramentos de vida eterna, Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento un momento y escuchamos el Parlamento previsto. Excelentísimo y reverendísimo don Carlos Amigo Vallejo. Arzobispo emérito y cardenal de Sevilla. Es para mí un gran honor que en nombre de la hermandad de nuestra Madre Patrona, la Virgen de la Esperanza, de todos los vecinos de nuestro pueblo de Cumbres Mayores y de todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y de la televisión, darle las gracias y manifestarle toda nuestra gratitud por haber querido compartir este día grande para todos nosotros y presidir la Eucaristía en honor a nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza, a la que todos los cumbreños llevamos en nuestro corazón y le profesamos una gran devoción. El día de hoy quedará grabado con letras de oro en la historia de nuestra hermandad y recordaremos con gran cariño la presencia de su eminencia en la celebración de esta Eucaristía, de nuestro tradicional Lunes de Arbillo. Muchas gracias también por sus palabras. Le pedimos a Dios nuestro Señor que le proteja, le otorgue salud y le colme de bendiciones. Muchas gracias, cardenal. En este intercambio de gratitud por parte de la hermandad del Señor Cardenal, también el Señor Cardenal quiere ofrecerle su gratitud manifestada en este pequeño obsequio que es su escudo episcopal con su lema, su lema Gracia y Paz. El escudo porta los motivos pues que para él han significado a lo largo de su pontificado, en el camino de su pontificado y quiere depositarlo, lo va a depositar sobre el altar para no andar en las manos del hermano mayor, para que todos se sientan siempre queridos y en el recuerdo y en el afecto de don Carlos, el Señor Cardenal. Muchas gracias. Nosotros también queremos entregarles un cuadro con la imagen de nuestra barra, que es la casa, para que tenga su dimensión en la forma de este día. Gracias. 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 Muchas gracias, hermano Mayor, por estas palabras tan amables. No sé si a la tercera va a la vencida. Ya era mi compromiso de venir a visitarles a ustedes y ustedes han continuado en este deseo que, gracias a Dios, hemos podido cumplir. Si a la tercera va a la vencida, pues esta tercera ha sido gloriosísima. La Virgen de la Esperanza tenía reservado este día para que estuviéramos juntos y celebráramos este don tan grande como es la vida de la vida. Es nuestra esperanza. Muchas gracias por este precioso retrato de la imagen bendita de Nuestra Señora de la Esperanza. Como recuerdo, le dejaré también pues esta medalla conmemorativa de mi pontificado, que es pues un signo simplemente de mi afecto hasta a ustedes y que la tengan como un recuerdo de este día que juntos hemos dado gracias a Dios por habernos dado como esperanza a la Madre de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde y les premie siempre. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Dios, Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibísis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis hacer admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Veneramos a la Santísima Virgen con el canto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!